...Pompey haya dirigido este partido, una vergüenza que Lustor no lo haya parado, una vergüenza que por infracciones que no cometieron en partido que dirigió Pompey, Schiavi y Gabrich no hayan podido jugar. A ver esto, hubo posición adelantada. Asturillo, era el de la jugada anterior y atención a esta jugada. Este es buoso, bolazo. Parece que tuviera un solo defensor, ¿no? Bueno, después si quieren... Pero usted me lo deja hacer, ¿te lo vi? Era Nines. Deje que me tome un minutito. Era Nines. Y encima después la molestan a por la... Eh, mirá, mirá, una barbaridad. Una barbaridad. Mereció mejor suerte Independiente, mejor dicho, mereció tener otro árbitro. Asturillo, Rocha es el que salga. Cambiazo, Cuenca, Guoso. Que llega... Cuenca que salva. La mejor figura del partido fue Cuento. Yo creo que la figura del partido fue el árbitro. Se dice la mejor. Ah, y uno que no estuvo presente. Miembro del escuelo. Celaya, en 35 minutos del segundo tiempo, había ingresado por Cuba. Marcaba el gol del triunfo para Talleres frente a Independiente. Atención, Porlán. Y miren esto. Esta es una, ¿eh? Ahora van a ver otra. Guoso, Porlán. El arquero. Mira la pelota, miren el arquero, miren el arquero. De esto no... Quiero ser claro y honesto. De esto no tiene la culpa Lutó en que se ha pegado en el país. ¿Haprijan el hábitro? ¿También?